Caminos Caminos que ya no vimos Volver a andarlos es por demás Amor como el que juramos Ya no te tengo ni tú me das Pensabas que tus traiciones Toda la vida te iba a aguantar Hoy queramos amar Si a tu corazón le sobra Al mío no le ha de faltar Si sufres como tú dices Yo te aconsejo no sufras más Ya no somos lo que fuimos Ya no me importa si tú te vas Pensabas que tus traiciones Toda la vida te iba a aguantar Hoy quedamos amar Si a tu corazón le sobra Al mío no le ha de faltar Hoy quedamos amar Si a tu corazón le sobra Al mío no le ha de faltar Si a tu corazón le sobra Al mío no le ha de faltar Al mío no le ha de faltar Si a tu corazón le sobra